Osito, sonidos Sonido ganado Ya me paga un puto borracho Lo hago, no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Me ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Y ella se fue Le abató Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Le abató Y destrozó Mi corazón No se quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón No la traicionas a mover Por eso quiero yo tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Me abandonó Golero triste Golero triste Como lo estoy yo Que me acompañe A esa amargura Que me ha causado Su gran amor Suena nomás Suena Golero Golero Rolero No sé de la nuca, pero ya ves, ella se ha ido Yo tendré que crear con ese, un mundo nuevo, lleno de amor Por eso suena, molero triste, cien en sus notas, sentí el dolor Quiero decirte, que su marido, me ha llevado mi corazón Suena nomás, suena, molero, ro, molero Por eso suena nomás, suena, molero, ro, molero Para Marlito de Floresta, en el cielo, con Cocho Cariño De corte de Marcela, Sabrina Sánchez, Trujillo Virú Carlos Manuel, en el cielo Para Marlito, en el cielo Quiero decirte, que su mundo, y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo amaban los años, y me llena te llevas tú Sigo vendiendo la humedad, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Como el último adiós de ese mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te ha puesto presa a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Siento un desfecho en mi vida Que en tu dolor, en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y así vence esta mi pena Yo la ve con gran pasión Hoy se ha ido de mi lado Dos más, por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor Dos más Que por ella quiero brindar Petito Silva Palito de floreza En el cielo Para Carlitos, feliz cumpleaños Para los cuadrinos Elena y Ramón Elvin Monzón Oye, claro que sí, qué lindo Hermanito Yaco Para los paños